Buen tema, ¿te gusta Gaby? Excelente, estoy demasiado curiosa por preguntarle cuánto tiempo dura este tema porque nueve cantantes nos están diciendo qué movimiento de cintura impresionante que tienen para que todos los nueve puedan cantar y que sea genial la canción Un trabajo de producción excelente es Da Costa, se llama la productora Da Costa Producciones para, como decís, conjugar a estas nueve voces que no solamente darle el lugar, sino que el lugar exacto donde va a combinar una voz con la otra sin que choque o sin que una voz le opaque a la otra todo un trabajo de producción bastante extenso que lo han logrado para mí de manera muy satisfactoria y la gente lo está recibiendo muy bien, que es lo que vale Claro que sí César, porque estás apoyando la carrera también de otros profesionales, de otra gente que ama la música pero nosotros queremos que nos hables también un poco de tu trayectoria de la RetroBank, porque nuestros padres, muchos han bailado con la RetroBank Como dice siempre nuestro cantante Emilio García a los jóvenes, muchos de ustedes están aquí, gracias a nosotros los hobbies, cuando se llamaban los hobbies bueno, papá y mamá bailaban como antes se bailaba en una sola baldosa y como siempre dicen, teníamos cinco minutos para decirles de todo en esos cinco minutos teníamos que declararnos, tratar de crear una cita y todo eso porque después la mamá no le soltaba ¿Cómo han cambiado los tiempos? Cambiaron, totalmente ¿Y cómo empezó tu vida musical? Yo desde chiquito, desde que me siento, me siento en la batería mi papá es músico, tenía un grupo llamado Los Biggers un grupo bailable en su tiempo, de la época de los hobbies también entonces los instrumentos estaban en la casa y yo para alegría de la familia y de toda la cuadra me sentaba siempre en la batería a toda hora, tocando se odiaban, se odiaban éramos la familia así, ah, la casa, ahí está, esa es la casa marcada la casa ruidosa, creo que lindo, familia de músicos, uno mama realmente inconscientemente todo lo que está a su alrededor y te termina gustando, te termina apasionando totalmente, en realidad en mi mundo me sostiene una terapia es un arte, claro que sí y me toca vivir una época donde se está cambiando un poco ese tabú antes se decía, ¿cuántos conforman la orquesta? y cinco músicos y un baterista como se supone que el baterista no era músico no era ni en la lista del músico entraba los bateristas vamos a sentarte allá y si falta un micrófono, y si falta, sacarle nomás al baterista todo era el baterista y en esta época se está, han cambiado las cosas estamos presentando un videoclips como bateristas invitando nosotros a cantantes y motivando a la gente a que puedan entender cosa que ya se ha entendido de que la batería requiere muchísimo sacrificio hay que sudar encima, hay que estar para lograr tantas cosas desde la coordinación que es lo básico coordinando los pies y ambas manos, ambos brazos haciendo totalmente cosas diferentes requiere ya un sacrificio diferente y la gente está entendiendo y hay una película, Whiplash seguro, viste, conoces y ahí un poco el que no vio la recomendaba entonces también para este fin de semana hay muchas cosas para hacer pero pueden ver Whiplash también y ahí tienen que ver la sangre realmente que corre por las manos de los bateristas también las ganas de tocar, las ganas de integrarse porque ligó mucho ligó mucho ese pobre baterista le sacó hasta la última gota de sangre como dice Gaby porque requería de mucho hasta como está señalando sacrificio es estar encima como cualquier otra cosa mucha determinación, rapidez en primer lugar lograr una seguridad mi ritmo tiene que brindarle seguridad a los demás músicos ellos se tienen que sentir cómodos y el cantante otra vez se tiene que sentir cómodo además de los músicos y la gente recibe algo musical lo nuestro es muy ruidoso como bien se sabe y entonces una mala ejecución hace que suene fea la canción nosotros podemos echar a perder una linda canción o darle un toque distintivo ahora César como estás señalando también tuviste el privilegio de integrar por ejemplo memorables shows por ejemplo aquel de José Luis Rodríguez el Puma estoy en la orquesta estable del Puma todavía para algunas giras no puedo hacer todas viajé con Yuri un buen tiempo también la música me ha hecho recorrer mucho ¿y cómo fue para que se dé esa participación con estos grandes artistas latinoamericanos? cantantes en realidad el primero que abrió esa puerta para mí fue un cantante cristiano llamado Marco Huit quien vino aquí también con otro acompañado llamado Danilo Montero me tocó formar el grupo para ellos y de ahí nos hicimos bastante amigos y musicalmente les agradó mi trabajo hasta que surgió inclusive años después una necesidad para ellos de tener un baterista rápido en el sentido de que no había tiempo para ensayar se quedaron sin baterista y había una gira por Venezuela y de allá de Miami se acordaron me llamaron y ahí contactamos pensé que era una broma pero tremenda las horas de la mañana cuando me hablan esta gente yo soy fulano yo soy Marco Huit bueno y yo soy no sé quién le dijera ¿con quién Marco Huit? que voy a pensar que era él ¿verdad? y a través de él ahí conocí a Yuri y conocí a otros artistas y también surgió el tema de firmar contratos con empresas de platillos y percusiones en los Estados Unidos todo a través de estas giras y otra vez con la marca esta de platillos y teclados hacen en la misma empresa me tocó hacer seminarios y talleres por diferentes países y en eso estoy en transmitir lo que Dios me ha dado como talento Estás también en la busca y sos profesor ¿verdad? Sí soy profesor del Conservatorio Nacional de Música y de la Escuela de Música de APA en la Facultad de Música también estoy en la Orquesta Sinfónica con el maestro Luis Arán estoy por jubilar ya así que ya se imaginarán mi edad y bueno estoy en la Retro Band los ex-Hobbies con Emilio García Luis Álvarez y muchas cosas que gusto ¿verdad? poder abarcar bien vivir de lo que me gusta ¿verdad? si bien no es tocando pero tiene que ver enseñar que me encanta enseñar grabar y todo lo que tenga que ver con la música me sirve para vivir y puedo decir y agradecer a Dios que puedo decir vivo de lo que me gusta claro que sí llegaste a hacer alguna vez o varias veces me imagino un análisis de todas las oportunidades que has tenido pero seguramente oportunidades que se dieron y que al principio jamás ni lo habrás imaginado lo de los viajes por ejemplo eso jamás y si voy a basarme en mi billetera no me dio ni a Clorinda pero poder decir que recorrí toda América las Américas gracias a la música es algo que voy a agradecer agradecí y voy a agradecer siempre ¿verdad? a Dios y a la música que me ha brindado esa oportunidad y estar con artistas que con Roberto Carlos compartí escenario con Luis Miguel y con otros cuantos artistas en el 89 y fue gracias al golpe porque se quedaron más días y como yo estaba en un programa bueno en camino al éxito como yo digo original ¿verdad? el primero cuando teníamos el original el original exactamente en ese tiempo también nosotros la misma orquesta conformaba la orquesta del hotel donde se quedaron ellos que era una red ¿verdad? hotel, canal y qué sé yo entonces me tocó conocerles y compartir con ellos con los músicos Álvaro López el baterista y a Luis Miguel y a todo el grupo y ahí también me tocó acompañarles a mucha gente a Franco o también a Yuri venían los artistas y bien no tocaba muchas veces con ellos pero conocía porque se hospedaban ahí en ese tiempo esta empresa hacía muchos conciertos entonces me tocó conocer y compartir con muchos músicos de primer nivel y muchos artistas cantantes bien conocidos que como te digo pagar yo la entrada a un concierto para ir a verles me va a costar ¿qué te provoca a vos como músico ya con una trayectoria bastante amplia importante estás como ya dijiste abarcando varias cosas en la orquesta como docente hiciste un montón de cosas ¿cómo te hace sentir el crecimiento que tuvo la música en estos últimos años en el país? que las oportunidades que tienen las bandas o hay bandas de jazz bandas de rock todas tienen su espacio ahora ¿qué te provoca a vos ese espacio esa apertura? mucha envidia porque no era así en mi tiempo era muy difícil era muy difícil ser músico lo era esperen que todo entre y el músico último era estábamos muy marginados había lugares donde los músicos no podían entrar por la misma puerta que los otros era tremenda eso en mi época así que imagínense tiempo atrás pero en parte esta facilidad es también porque ustedes han luchado en una época distinta estamos tratando de dar a conocer lo importante del trabajo artístico en todas las ramas no solamente en la música y que se valore al arte y lógicamente al artista y que se nos trate como corresponde como personas como grandes profesionales es un gran orgullo nacional nuestra música es algo esencial en todas sus aristas y sus ritmos todo lo que tiene por ofrecer un paraguayo en cuanto a música es muy valorado totalmente totalmente y por otra parte lo de la envidia fue así como una broma en serio pero muy feliz de verdad porque si hay mucha oportunidad hay muchos cambios me tocó trabajar en Don Bosco Oroga la fundación para niños donde se puso a prueba esto de que el arte cambia vidas y realmente fue así y es así mis alumnos por ejemplo me decían profe en tal zona nadie te va a tocar vos todos estos son caballos locos en serio todos los caballos locos andate nomás a la hora que vos quieras en tal zona esa es mi zona nadie te va a tocar me decían y hoy día son artistas están conformando varias sinfónicas tocando música clásica y chicos de la calle que están tocando música clásica cambiaron su vida totalmente a través del arte entonces es vivir ese tipo de cambios y ser parte un poquitito en la vida de esta gente causa muchísima felicidad y esto se está viendo en el campo abierto para como dijiste para todos los estilos hoy un rockero puede tener tiene su campo un jazzista tiene un campo nosotros con la música retro seguimos adelante siempre que ahora encima todo lo retro está cada vez más de moda más de moda y nuestro San Bernadino nos sigue dando de comer estaba diciendo que te ibas a jubilar en uno de tus proyectos pero hay más desafíos más proyectos más ideas seguramente que querés llevarlas a cabo sí quiero ir por el segundo quiero presentarles el primero este es mi primer libro el método para tocar batería para ejecutar batería y en Paraguay realmente es el primer método audiovisual ya que el libro tiene un DVD dentro donde lo que escribí aquí lo toco aquí que bueno y en Paraguay realmente es el primer material y fue súper bien aceptado por el Conservatorio Nacional de Música ya es parte del del programa curricular en la facultad también y en muchos en muchas instituciones eso me lleva a estar golpeando puertas para conseguir para el segundo ¿dónde se puede conseguir eso? están en las tiendas musicales en las tiendas musicales por respeto no menciono pero están en las tiendas musicales esto y también el disco Luna Romántica es 14 canciones 13 cantantes pero en Luna Romántica en la canción 9 cantantes y bueno agradecido César felicidades a seguir con los éxitos y gracias por estar disfrutando con nosotros gran parte de tu trayectoria como músico el agradecido soy yo nosotros tratamos de músico no baterista baterista y músico totalmente somos músicos somos músicos los bateristas muy bien así ha estado con nosotros César Chipola realmente un músico sensacional orgulloso precisamente de que nos haya visitado Gaby hacemos otra pausa si señor vamos a otra pausa enseguida retornamos con Tarde Total y enseguida venimos también a hablar de César los sueños las caricias los momentos que guardaba corazón de que nos haya visitado de César Chipola de César